El arranque a pocos minutos, compañeros, de este Panamericano de Triatlón. Tenemos a uno de los oficiales técnicos de este certamen. ¿Cuál es el papel de ustedes, compañeros? Muy buenas tardes, un agradecimiento por la cobertura que nos están dando a este Campeonato Panamericano de Triatlón y Cuarta Válida Nacional del Circuito de Triatlón. Bueno, nuestra misión aquí es, además de organizar el evento en la parte de producción, lo que hacemos nosotros es que todos los deportistas tengan las mismas oportunidades de ganar, o sea, que ninguno tenga una ventaja sobre el otro. Y velar que el reglamento se cumpla. ¿Significa dotarle de las herramientas, de la parte técnica? Bueno, nosotros lo que hacemos es poner la parte de la logística, que es la parte de la producción, de eso se encarga el señor Pedro Vera. Pero nosotros, los oficiales técnicos, que está encabezado por Esteban Benítez de México, que vino como delegado técnico y de Gustavo Sván de Argentina como asistente, y yo como rey y referi, nuestra misión es que el reglamento de la ITU, todos lo cumplan para que sea una competencia sana. ¿Hasta el momento tenemos aquí competidores en cuántas naciones? Bueno, para el día domingo, que es la Copa Panamericana de U-Sub-23, hay 75 corredores en varones de diferentes nacionalidades y 40 damas. O sea, el día domingo vamos a tener una verdadera fiesta panamericana de alrededor de 23 países. Y el día de hoy los niños son a nivel de provincia, ¿no? Sí, hoy día también han venido, además de eso, también han venido deportistas de Perú y de Colombia también a competir hoy día con nosotros. Hoy se compite en las categorías 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. 16 y 17 también. Así es, hoy día. La situación en todo caso se motiva, los lopenses aspiramos que constituirnos en sede permanente. Así es, eso es lo que se está ahora tratando de lograr, es que Puerto López sea una sede permanente de una Copa Panamericana, por eso el día de mañana se va a instaurar aquí el Congreso Mundial de la ITU. Mañana, donde va a ir alrededor de 40 representantes de los 40 países, donde se va a dar ya el calendario para el próximo año. Tenemos a la presidenta de la ITU, la señora Marisol Casado y al vicepresidente de la ITU. O sea, mañana Puerto López es una ONU prácticamente. Gracias.